Y que volverás a mí, oh, oh, no llores por mí, oh, no regresaré, solo quiero acariciarte, besé tus labios y darte mi amor, que me tienes loco, oh, oh. En Paraguay, muy buenas noches, el agradecimiento para el clásico. Fuertes aplausos para recibir al señor Flavio Mendoza. Mendoza, bien, qué barba, ahí está. Qué maestro. Qué lujo. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, pero un problema, problema. Dos o tres momentos que estaba un poco tarde, por eso vi que estaba nervioso. Y Mauro, quiero que ya que entraste como amenaza, quiero que pise con mucho más fuerza el plató. Sos un chico tierno y necesito que ese chico tierno desaparezca en un momento y venga con mucho más, mucho más fuerza, con mucho más rabia. Yo te puedo dar como un consejo de lo que veo, lo que tiene que ver con el reggaetón. Me parece que cuando hace una coreografía de reggaetón, la dinámica hay que saber usarla, porque si gastás toda la... después queda como igual toda la coreografía. Y hay que saber usar las dinámicas en una coreografía. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Y vamos a pasar un buen rato. Hay cosas que tenemos que trabajar específicamente en los finales de frases. Yo sentí algunas desafinaciones tirando hacia arriba la desafinación, ¿entendés? Vamos a pasar un buen rato. Se iba más hacia arriba que exactamente. Me encanta porque vos sí sabías usar los i de los tiempos musicales y a mí me encanta eso, que cambias totalmente la dinámica de un montaje, porque si no es muy cuadrado. Y cuando vos usas mucho i, a mí me encanta porque es sorprendente, me sorprende, me causa una incomodidad y eso a mí me gusta. Hiciste muchísimas figuras aquí adelante, allá del otro lado, usaste una cosa aparte del programa. O sea, a mí me gustó. Viste ahí y yo dije, acá vuela. Y te me tiraste sentadita. Yo creo que podrías haber hecho algo, una bola... Vos podés. Con lo que veo que hiciste acá vos podés. Pero estás muy bien y creo que tenés un futuro increíble. Bueno, yo creo que Daya, que tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la confianza en uno mismo, ¿verdad? Te sentís nerviosa desde que entraste al plató. No sé por qué sentís así unos suspiros así. No sé qué habrá sido, ¿verdad? Tienes una voz muy potente, muy interesante. Sí, creo que como la última vez te dije, hay que trabajar un poco lo que es la presencia escénica y el desplazamiento escénico que tiene que ver con la seguridad, no solo de la personalidad, sino que a veces pasa también, parece, por el zapato, el vestuario. Algo que a vos te haga sentir cómoda, como para que te sientas libre realmente. Mauro, un promedio de 3,79. Samu, promedio de 3,67. Maida, promedio de 4,04. Y por último, Daya con un promedio de 3,66.